Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Hola a todos los seguidores del Tercer Canal. Sean bienvenidos a una nueva entrada informativa del Tercer Canal, la Agenda Alternativa, la voz de los que no tienen voz. Mi nombre es Julián Lampra y los acompañaré en esta oportunidad. Antes de ir con el tema que nos tiene convocados para el día de hoy, les recomendamos compartir esta transmisión, darle like a este video y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube para que reciban todas las notificaciones de la Agenda Alternativa al Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. No siendo más, empezamos. La cantante Marbel volvió a hacer tendencia en redes sociales y no precisamente por su música. En las últimas horas se conoció que debió retractarse de los comentarios racistas y descalificadores que hizo durante la campaña presidencial contra la hoy vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez. Veamos entonces lo sucedido. Recordemos qué fue lo que sucedió y cuáles fueron las palabras que determinaron que Marbel tuviera que retractarse frente a sus opiniones o sus declaraciones sobre la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Hace unos meses, Marbel retuiteó esta publicación que hizo una cuenta de Twitter denominada Puntín Afro, donde se veía una foto de Gustavo Petro y Francia Márquez, una de sus tantas imágenes publicitarias que se hicieron en ese entonces. Y ella lo citó y le puso cacas y King Kong, obviamente refiriéndose a cacas como Gustavo Petro, un término muy popular por unas series en Netflix donde denominan cacas una persona tóxica, y King Kong obviamente de manera racista, como ya en repetidas ocasiones se les ha denominado algunas personas a personas afro, a personas de descendencia afro, en este caso como Francia Márquez, haciendo una relación con un chimpancé o con un gorila o con alguno de estos animales y por supuesto le pone la palabra King Kong. Ante esto, Francia Márquez decidió responderle a la cantante Marbel de la siguiente manera, una categoría pues única y que identifica la rebelión y la dignidad que representa Francia Márquez. El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permitió construir desde el amor y la diferencia. A Marbel le mandó un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia. Esta fue la respuesta de Francia Márquez el pasado 30 de marzo, y por supuesto, obviamente Marbel también le respondió frente a esta invitación de un abrazo ancestral diciendo lo siguiente, le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde, usted no me da confianza, ni me representa ningún sentido, a mí no venga con el discurso barato con el que quiere engañar a la gente, Francia Márquez. Esto es pues las palabras o por lo que Marbel tuvo que rectificar o retractarse de lo dicho contra Francia Márquez a través de su cuenta de Twitter y que por supuesto causó una ola de indignación en todas las redes sociales entre los cibernautas que por supuesto defendieron la posición de Francia Márquez y por supuesto su dignidad como mujer afro y le hacían caer en cuenta en ese entonces a Marbel que esto le iba a carrear algunos problemas como se vio en esta sentencia de la fiscalía donde le dicen que tiene que rectificar. Pero entonces recordemos ahora sí las palabras de Marbel en las últimas horas a través de su cuenta de Twitter donde rectificó lo dicho con la vicepresidencia de la República en ese entonces candidata a la presidencia de la República y donde dice que pues lamenta los hechos ocurridos que obviamente nunca, porque también en reiteradas ocasiones vinculó a Francia Márquez con las extintas FARC, donde afirma que nunca ha comprobado ningún vínculo de la vicepresidenta Francia Márquez con esta extinta guerrilla y que por supuesto lamenta y debe rectificar sobre lo dicho porque cae en insultos racistas y por supuesto no es un ejemplo para las nuevas generaciones. Veamos lo dicho por Marbel. De acuerdo con la conciliación realizada en la fiscalía con la señora vicepresidenta presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada caricaturizándola y ridiculizando su imagen considerando esto como racismo. También rechazo el racismo y no lo acepto. Ofrezco disculpas y lamento el impacto colectivo de la comunidad afrocolombiana, quienes se pudieron sentir perjudicados. Tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas FARC. Esto fue lo dicho por la cantante Marbel hace unas pocas horas a través de su cuenta de Twitter donde tuvo que retractarse después de la conciliación ya de la fiscalía. Pero bueno, la pregunta es ¿en verdad estará arrepentida Marbel? Este es el pensamiento que la Bocco simplemente obedece a la orden de la fiscalía o pues de la conciliación donde le ordenaron retractarse públicamente y por supuesto lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Muchos cibernautas y queremos saber si ustedes están conectados y por supuesto también si ¿qué creen sobre esto? Si la redactación de Marbel es de verdad o simplemente lo hizo por cumplir porque muchos cibernautas le están cobrando un trino de hace también unas pocas horas donde criticó también gravemente de nuevo a la vicepresidenta Francia Márquez por asistir al Petronio en Cali el cual era un evento cultural y fue invitado por el alcalde de Cali. Veamos entonces este trino. Después de campaña solo van a conciertos, no los veo visitando a los niños con hambre. Este es uno de los trinos que le cobran a Marbel por supuesto después de conocer su retroacción diciendo que pues no tiene una realidad, una voluntad real de conciliar sino simplemente lo hace como un requisito. Queremos saber la opinión de ustedes, ¿qué opinan sobre lo que hizo la fiscalía sobre esta orden de rectificación contra Marbel? Pero bueno, este no es el primer caso que ocurre sobre personas que tienen que rectificar frente a lo dicho o frente a sus acusaciones contra Francia Márquez y por supuesto en campaña además de algunos insultos y comentarios despectivos sobre su sudor de su piel y por supuesto su forma de vestir. Con esta retractación de Marbel ya son cuatro personas que se han tenido que retractar frente a acusaciones contra la hoy vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. El primero de ellos que tuvo que retractarse fue el representante de la Cámara, Gabriel Vallejo, quien estuvo en audiencia de conciliación con la Corte Suprema. Veamos lo dicho por el representante Vallejo. Luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio, quiero expresar que no puedo afirmar que Francia Márquez tenga vínculos con ELN ni con ningún grupo terrorista al margen de la ley. Pido excusas públicas a ella por los perjuicios ocasionados con mis afirmaciones. Esta fue la primera del representante de la Cámara, el señor Gabriel Vallejo. Después le siguió su homólogo de partido, el señor Humberto Papo Amin, quien a través de su cuenta de Twitter también manifestó lo que le ordenó la conciliación con la Fiscalía, en donde dice que la vicepresidenta no tiene vínculos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que por supuesto se retracta de haberlo dicho durante la campaña presidencial. Luego de llegar a un acuerdo, fruto de una conciliación ante la Fiscalía General de la Nación, aclaró, como lo había dicho anteriormente, que Francia Márquez no tiene vínculos con el ELN. Este es el trino del concejal del Centro Democrático, el señor Humberto Papo Amin, que por supuesto está hoy cobrando también, pues, renta, que está cobrando autoridad por la retractación de Marbel y las de otros compañeros que se han ido sumando. Otra de las retractaciones que más ha causado indignación frente a las palabras expresadas contra la hoy vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, son las de la TikToker, o creadora de contenido, como quieran llamarla, Omeya Cabezas, quien en su momento publicó un vídeo indignante que tiene que tener el repudio de todas las personas porque es algo completamente mal hecho, algo que ante la ética de cualquier persona y la lógica, pues, va contrariada totalmente. Tiene que ver con un vídeo donde Omeya se hace pasar por la hija de Francia Márquez y empieza a decir que todas las cosas que ella ha dicho sobre su trasegar y su lucha para llegar hoy donde está, han sido mentiras y que viene una familia adinerada y que por supuesto no representa a los nadies, como ella misma lo expresa. Veamos este vídeo indignante de la TikToker Omeya Cabezas. Muy buenas tardes, mi nombre es Ornella Cabezas, el mes anterior realicé un vídeo de la señora Francia Márquez, lo cual me retrato de dicho vídeo, no soy la hija de la señora Francia Márquez y me retrato de todo lo que en el vídeo contiene. Cabe señalar que este vídeo se hace en cumplimiento a lo acordado de la audiencia de conciliación dentro de la investigación penal iniciada por dichas publicaciones. Este vídeo lo hago en cumplimiento de acuerdo a lo conciliatorio, lo que hemos llegado el día de hoy, 18 de julio, ante la Fiscalía. Muchas gracias por la información y recordá replicar este vídeo. Este es el vídeo donde la TikToker Omeya Cabezas se disculpa y se rectifica frente a lo dicho. Ahora vamos a ver el vídeo que causó indignación en redes sociales y que a muchos uribistas sorprendió y que eso los hizo pararse de la puta de los pies y eso alborotarse por la supuesta hija de Francia Márquez que estaba desacreditando todo lo que ella decía en campaña. Veamos. Bueno, resulta que las personas me están preguntando, vea ahí quién es su mamá y esta vieja ¿a dónde salió? Les voy a decir de dónde salí yo. Ella es mi mamá. ¿Esa es el problema por entregarse? ¿Es mi identificación o no? ¿Cuánto vamos? Hay algo que de mi mamá a mí no me gusta y se los voy a contar con toda franqueza. La primera, que esté hablando de nuestra raza y que el racismo por hacerse la víctima por llegar a muchas más personas. La segunda es que hable de humildad y de toda la pobreza que hemos vivido en nuestra vida. Que de dónde salimos, que lo que nos pasó. Si hacemos, ponemos en una fila muchos colombianos, pues todos los colombianos vienen de ahí. Es muy significativo o muy pequeño los colombianos que hayan nacido en cama de cuna. O de oro. ¿Sí? Entonces, esas son las dos cositas que a mí no me gustan de mi mamá. Lo digo con toda franqueza, con toda humildad. A mi mamá casi no le gusta que yo salga en las redes sociales porque soy un poco charlatana. Pues ella lo habla de esa manera. Ella estudió derecho, yo estudié administración de empresas, tenemos dos roles totalmente diferentes. A ella le gusta la política, a mí me gusta la economía. Entonces, mamá, quiero decirte desde aquí, desde las redes sociales, desde TikTok, deja de hacerte la víctima. No des a la gente lo que quiere escuchar, sino di lo que tú quieres hacer. Deja de decir, es que el racismo en Colombia nos tiene fregados. No. Ya. Somos muy inteligentes nosotros, los de raza, para venir a estarnos acoplando porque somos negros. O para venirnos acoplando que salimos de pobres. No. Eso no es lo mío. Lo mío es un poco más inteligente. Entonces, aquí les dejo a mi madre. Pues sale un poquito a ella. Ahí un poquitico. Más que todo las cejas. Sí. Y las trompas. Ay, Dios mío. Increíble. Esto es para las personas que creen que a través de las redes sociales pueden hacer y deshacer sin acarrear ningún problema con la justicia y, por supuesto, con las personas que están atacando. Pues esto les ayudará o será ejemplificador para las personas que llevan estos procesos y que creen que pueden tirarle a cualquier persona desde una pantalla y no acarrear responsabilidades y consecuencias con esto. Así que mucho cuidado a esos creadores de contenido que se basan solo en la destrucción de los demás. Además de estas personas que ya se rectificaron, como Marbel, como el caso está TikToker, también hay otras tres personas. Hay otras personas que siguen en proceso conciliatorio con la hoy vicepresidenta de Colombia, como es el caso del abogado Julián Quintana, del periodista Gustavo Rujeles y, por supuesto, del representante de la Cámara, el señor Miguel Polo Polo, que en plena campaña durante reiteradas ocasiones estuvo, pues, incluso aún sigue mandando dardos a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y que ha sido citado a conciliar. En este caso, por ya ser un representante de la Cámara, ya no lo hará con la fiscalía, sino lo hará con la Corte Suprema como condición de aforado. Su cita está programada para el próximo 26 de agosto y lo que dicen los expertos es que lo más probable es que, así como en el caso de la señora Marbel y esta TikToker que se hizo pasar por la hija de Francia Márquez, la justicia y, por supuesto, la Corte Suprema, en este caso, falla a favor de la vicepresidencia Francia Márquez. Mi nombre es Julián Lamprea y somos el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Recuerden comentarnos qué opinan sobre este tema y, por supuesto, qué esperan que suceda el próximo 26 de agosto con el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo. Feliz noche. Si te gusta el contenido del tercer canal y deseas ayudar a la voz de los que no tienen voz, puedes ingresar a nuestro canal en YouTube, seleccionar tu video favorito, suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones, buscar el botón con el signo pesos, hacer tu donación y listo, estarás contribuyendo a la labor del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Gracias. 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 Gracias.